Le queda solo un jugador en pie, uno solo, no ha logrado conseguir ninguna eliminación. Esto se va a poner crítico, esto se va a poner realmente cuesta arriba, color hormiga para los jugadores de Bacon Time. Los cerditos van a terminar cayendo según parece, pero bueno, ya veremos cómo se resulta de esto. Uy, Alphaciate se encuentra loco despejado de todo lo que viene siendo las peleas. Ocho eliminaciones para Inko, aunque sea Inko está haciendo unas buenas eliminaciones para terminar un buen toque también. Ojito con mafioso. Uy, casi lo tomó. En el río, mientras nos centramos en Rage y Oco, que aún no tenemos dudas, lo sabremos o resolveremos durante el día si finalmente el Oco es la carita. O Oco significa algo. Ojo, mira, mira, mira. Hoy se mercató. Se le complica bastante a ver si puede hacer algo. No, no se va a arricar, no se va a arricar. Oh, qué buena la de esto. Le tiró ahí. Esa va bien también. Se va incolinado. Uh, le falló. Esa no, eh. Ah, esa también la falló. Qué suerte tiene, loco. Qué suerte tiene. Uh, pero sí la logró tumbar ahí a Vitaly. Ahí lo vio y lo remató. Vamos, Becker. Solamente aguanta. Solamente aguanta, Becker. Tiene tres. Tiene dos equipos, ¿no? Tiene dos equipos en la espalda. Tres equipos en la espalda, Inko. Uh, loco. ¿Por qué se man juega así? ¿Vieron eso? El man está jugando así, eh. Integral, bien bajito. Uy, viene esa rotación desde hace rato donde ganaron el duelo en contra de HUVP. Titán quiere puntos. Titán quiere meterse, mantenerse en el top cinco. Y para eso tiene que detronar a los de arriba. Aquí vemos a Poncher, pierde. Guay, guay, guay en contra de Mafioso. Pero termina reventando con la UEVP. Solamente son dos, tres, perdón. Tres operativos por parte de la escuadra brasileña. Uy, papá. Vamos, vamos. Querían brillar. Vamos a brillarlo ahora. Vamos a brillarlo ahora, Cajilio. ¿Se fue Inko también? Sí, se fue Inko con ocho eliminaciones. Ahora son seis en total. Y es que no fue todo el equipo casasco. No fue todo Titan, Corsario. Yo creo que hubiera salido a lo mejor mejor o mejor peor, ¿no? Porque estarían eliminando absolutamente a todos. Se murió, papá. Se murió. No, pues se man ocho eliminaciones solamente para él, loco. ¿Qué limpieza hizo ese tipo ahí? Ya lo sabe. No, Alfa 7 ya ganó esto. Están con un solo representante. El que juega raro. El que juega raro le queda. Bueno, iba a decir con tres últimos, pero no alcanza, no alcanza ni a decirlo. Y lo van a buscar, ¿eh? ¿Saben que son tres? Versus el solo. Ojo, Alfa 7 y los Titanes. Pero esto parece ser que ya está totalmente resuelto. Sería un milagro, un milagro que en esta ocasión... Se va a abrigar la autosicidación. Ya, le dijeron que no haga nada, ¿no? Que no haga las kills. Y Cajilio que está tranquilo, mi gente, ¿eh? Cajilio que está tranquilo. El Cajilio hoy está enfocado, loco. Está enfocado. Ahí nadie se está diciendo de que hubo un juego ni nada de eso. Rebo el que está como que... Y eso.